A pesar de que sí debo decir que me voy un poco en blanco como llegué, presentamos un cuestionario juicioso y particularmente en lo que fue mi intervención, hice mucho énfasis en el delito del secuestro como uno de los delitos más graves que hay en Colombia y en el mundo y que desafortunadamente durante el gobierno potencia de la vida prácticamente se ha duplicado. La palabra secuestro no le mereció al señor ministro de defensa ni siquiera pronunciarla una sola vez durante su discurso, a pesar de que durante mis 20 minutos me referí a él con lujo de detalles. Al señor ministro de defensa no le preocupa ni le duele que haya 180 familias víctimas de secuestro este año, un 83% más frente al año inmediatamente anterior. Que esos 180 familias al menos sean nueve los niños secuestrados, que en más del 80% de esos casos de secuestro se haya aplicado o empleado alguna arma de fuego cuando en Colombia el porte de armas está completamente restringido. Entonces, digámonos la verdad, esto es una burla. El gobierno del cambio no tiene política de seguridad, no tiene política de paz, no tiene política antidrogas y las cifras así lo demuestran. Me duele en el alma que el señor general Giraldo se haya tomado casi 50 minutos para hablar y no me le haya dedicado una sola frase a estos tres soldados bajo su mando que hoy están secuestrados en las selvas de Colombia por las disidencias de las FARC y venga a decir acá que le duele la vida y el futuro y el bienestar de estas familias. Que el señor general Salamanca me diga que hayan capturado 14 personas por secuestro en un año me parece una miserableza y se lo digo mi general con el debido respeto porque es el esfuerzo que ustedes le imprimen a la institución que dirigen. Pero aquí el secuestro es una realidad y aquí no hay una política de seguridad que logre contener esa realidad y por eso nos vamos inmensamente preocupados. Nos dice la oposición que esto es un capricho, que citar una y otra vez al ministro de Defensa es un capricho de la oposición. ¿No han visto los videos de las carreteras de Colombia, los camioneros y transportadores siendo atacados por hordas de personas que no solamente los ultrajan, los roban, sino que también los asesinan? Es que las masacres en Colombia son un invento de la oposición y vienen aquí a decir descaradamente que como no son 66 como el año pasado, sino 63, tenemos que construirles un monumento y así que no sean descarados porque esta oposición viene a pedir respuestas en nombre del pueblo colombiano que también representamos y hoy las respuestas no se dieron. Por favor, señor ministro de la defensa, llame a sus cuates ideológicos, excusenme, no voy a utilizar esa expresión para no incurrir en ese tono que sé que es inapropiado, pero la guerrilla con los que ustedes han tenido una afinidad o cercanía ideológica son los que tienen a estas personas secuestradas y una llamada de ustedes o del alto comisionado de paz podría cambiar la suerte de estas personas. Si es que hay un compromiso real y verdadero de paz, mientras los narcos de los 90 ofrecían pagar la deuda externa de Colombia a cambio de un proceso de sometimiento a los narcos modernos, de pronto por afinidad ideológica, resulta que hay que pagarles para dejarles de delinquir. Eso no hay derecho y esas fueron las respuestas que vinimos a plantear acá, que las autoridades civiles se dejen de lavar las manos porque cuando las cosas salen bien es gracias a esas cabezas civiles y cuando las cosas salen mal es culpa de los uniformados. Que la jefe de gabinete de presidencia mande a chuzar una empleada doméstica ahora es responsabilidad de los patrulleros intendentes y quienes intervinieron en ese procedimiento porque hoy ya están cobijados con orden de captura y la jefe de gabinete está nombrada directora del DPS con 10 billones de presupuesto a su cargo. Eso es un descaro mayúsculo y no vamos a guardar silencio frente a esa realidad. Garanticen un proceso electoral limpio y le agradezco los avances que han presentado frente al plan democracia y ya veremos en qué termina este proceso electoral que se nos avecina. Que el señor ministro me dice que me dé por bien servido porque no son 300 mil hectáreas de coca sino solamente para él 230 mil lo tengo que aplaudir señor ministro pues no lo voy a hacer y más bien dedíquese a erradicar verdaderamente que eso es un motor y es combustible de violencia en los territorios de Colombia. Que como están dirigiendo la política antinarcóticos con mentalidad de mula del narcotráfico aquí estamos nadando en coca y por supuesto van a coger dos o tres barquitos más o dos o tres mulas más en los aeropuertos pero es producto de ese mismo crecimiento exponencial que significa una gran amenaza para el futuro de este país porque si nos están doblegando ante los violentos y los criminales y lo que estamos pidiendo son acciones contundentes contra el crimen porque es un daño irreversible para Colombia y para las futuras generaciones de este país cuando vamos a escribir la historia del último guerrillero en este país no era Gustavo Petro el guerrillero que se convirtió presidente no era Timochenko el guerrillero que firmó un acuerdo de paz y se comprometió a no delinquir más en nombre de las FARC ahora el último guerrillero entonces es Pablo Beltrán o alias Gavino o Iván Mordisco o cualquiera de esos que ustedes siguen defendiendo y promoviendo con sus actuaciones y sus intervenciones si estamos pidiendo inteligencia en este momento alias Javier o Chiquito Malo del Clan del Golfo está muerto de la risa como lo están los del ELN los de las disidencias de las FARC los del tren de Aragua como el cartel de los soles porque todos hacen ochas y panochas con el pueblo y el territorio de Colombia porque no hay una autoridad que los enfrente y los haga responder ante la ley porque el estado de derecho es uno solo así que venimos a pedir inteligencia aquí nos pueden llenar de gráficos y estadísticas porque el papel lo aguanta todo pero la realidad y el sufrimiento del pueblo colombiano en estos tiempos de tempestad es una realidad y pido respeto por esos millones de colombianos que quieren una respuesta de parte de sus autoridades gracias presidente la verdad es que elético delitos del pueblo colombiano en estos tiempos de excedimiento delortex es que el presidente la verdad es que el presidente la verdad es que 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 el cambio de la children's del Stückico el cambio de los canciones de los medios Morales